hola amigos bienvenidos a creaciones rosa y cela que es lo que se está utilizando ahorita en tu comunidad ahorita todo mundo anda con los moños pues más que nada primeramente escolares escolares y algunos empezaron con fiestas patrias otros hasta con otoño andan viendo ya aquí en los mochis yo no me dedico a vender moños yo los moños que hago aquí en los vídeos los pongo a la venta en mi página de facebook creaciones rosa y cela realmente a precios muy económicos y a veces hasta los pongo al 2x1 al 3x2 con descuento y yo he visto desconozco los precios que lo están dando ahorita chicas pero aquí en los mochis mucho 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 y casi siempre el moño chair o el moño de colitas que le llamamos que regularmente es con listón de 7.5 centímetros en listones bonitos estampados hologramas pero sobre todo en lentejuela y no llevan nada nada de trabajo es un moño clásico súper fácil y regularmente se hace con 75 centímetros de listón así que aquí vamos a cortarle esto es un metro así que vamos a sacarle provecho a nuestro metro de lentejuela lentejuela de 7.5 centímetros es lentejuela despeinada en color marino aquí vamos a cortarle 25 centímetros y están vamos a recortar los 25 centímetros no me traje mi tijera de vinil bueno con esto voy a recortar estos 25 centímetros se los vamos a quitar y vamos a cortarle un pedacito de un centímetro para usarlo para amarrarlo por el frente porque no va a llevar centro y quiero que sea del mismo color este va a ser así parejito no le vamos a hacer punta ni nada simplemente estoy con las colitas bien parejitas vamos a sellar las y quien ha utilizado el moño chair o porrisa también le llaman que simplemente esto chicas es un lazo pues que no tiene verdaderamente ciencia hay quienes utilizan medida para que les quede parejito o yo cuando lo llevo a hacer para los vídeos pues simplemente lo hago así sencillo simplemente cruzando y pues ya determinando el largo si quieres más grande el moño o más larga las colitas ya depende de tu gusto aquí a tanto lo hacemos y revisamos el tamaño el largo de las colitas que nos queden parejas pues mira ahí se pareja esto es la mitad y la lentejuela yo rara vez la cosa porque es muy gruesa entonces simplemente la junta miren y está un muño súper sencillo de lo más fácil y por lo menos aquí yo he visto que es de los más vendidos veo muchas chicas en ventas en vivo o que promocionadas y los productos y la mayoría son moños así boutique ocho pero más que nada el ser la verdad ser o porrisa este moño de colitas aquí al postrable y hable ya lo amarré muy allá vamos a ver si puedo mover el hilo es un poquito para acá y ahí lo voy a cortar es el moño así sencillito el moño con colitas clásico voy a cortar aquí esta hebra y le vamos a poner pinza grande así es chica para que le saquen provecho a su metro de lentejuelas lentejuela holograma hasta en el share de 75 centímetros al que le vamos a cortar nada más un centímetro para amarrarlo y alcanza perfectamente a dar vuelta listo y he visto mucho que simplemente lo decoran con una letra en esta ocasión le vamos a poner la m vamos a poner la m por aquí este luego lo vamos a poner también a la venta y en la página de facebook ponemos silicón y hay alguna chica que se llame con m pues le va a servir es todo eso es todo lo que hacen con el moño súper facilito ahora vamos con nuestros 30 centímetros que no lo vamos perdón 25 centímetros perdón perdón no lo vamos a desperdiciar te voy a mostrar aquí he visto que venden mucho en set este tipo de banditas este moñito está hecho con sobrantes que me van quedando de este de 24 centímetros 25 centímetros así que con un poquito listón mira queda un moño de muy buen tamaño 12 centímetros aproximadamente este lo voy a hacer aquí pero lo voy a hacer en una bollecita una pincita porque probablemente lo haga en un set no lo sé y como es así marino me gusta para lo que es el escolar y me gusta una plumita vamos a marcar la mitad vamos a marcarlo con encendedor si alcanza a ver si aquí está hoy no pinta no se nota o no quiere pintar en el listón este porque acá se pinta y en el listón no más no quiere bueno si lo vamos a dejar vamos a volver a marcar mejor entonces para sacarle mayor provecho no lo vamos a encimar aquí está marcada la mitad vamos a agarrar silicón de este caliente una hebrita nada más así bien poquito y vamos a pegar ahí nuestro listón citó igual aquí y en poquito juntito del otro y ahí vamos a unir las puntas ahí está ahora simplemente vamos a hacer pliegue vamos a hacer 1 2 3 este 3 va hacia abajo lo cortamos y ahí está el moñito 2 moños con un metro de lentejuela a este la vamos a poner pincita de 5.5 centímetros pero incluso hasta la grande le quedaría bien pero como es un moño ligerito esta pincita está bien vamos a amarrarle con este listón ya que le vamos a poner centro y no quise hacer más pequeño el moño cortándole un pedacito pues mejor usamos este envolvemos igual para parecitos así parecen lentejuela también los he visto mucho así súper sencillos mira así que con medio metro puedes realizar un par de moñitos de lentejuela esta de 7.5 centímetros para este tengo yo aquí un centrito en el mismo color azul marino es el color que predomina aquí en los uniformes el azul marino el rojo el blanco no sé cuál se utilicen en tu comunidad pues aquí está miren listo moñito igual se me hace grande para par pero igual si los he visto o para un solo moñito para las niñas chicas y el chair clásico pues aquí están amigos espero les haya servido esta idea que ya sé que el moño chair pues ya lo saben hacer su moño clásico pero si igual habrá principiantes que no sabían yo les comparto que este es el modelo que más yo he visto aquí en los mochis he visto que lo publican mucho simplemente así lazo con colitas una estrella un felt y una letra aquí y es todo muy igual en el medio ya depende de su gusto muchas gracias nos vemos en el siguiente tutorial una nueva adjudicación aquí tenemos listo